0 y 1 el récord, es una salida, la primera no fue muy buena y aquí tratando de retomar en el delfiltro ni Mauricio también para Abreu fue fútbol mucho mejor que su primera actuación y salió con poco Así que puesto fue Elías se fue al corredor Ahí está Batazo de frente en segunda base La tiene allá Muñoz La oferta de 3 y 2 Retiene Mauricio, el disparo a primera Macías favorita Maestro Boni va al círculo de espera de Cielo Azul, descubre el nuevo poder de la limpieza Hasta que se envasó aquí Sinal para abrir Se llama Rubénis Elías el apellido Strike tirándole el tercero Número 3, viene la segunda Por segunda vez ya la alineación de las Águilas Enfrentar Aquí al derecho Abreu Adelante Y conecta línea Que cae de hit al jardín central Bonifacio tiene la pelota Viene rápido el descuadro al cuadro Y Muñoz está en primera Dale un Batazo de hit Da tu saludo con los medicamentos enéricos Línea azul ¿Qué pasó aquí? Tenía como chance de hacer la jugada Ya el jardinero izquierdo Hola con ella Conteo que parece de recta Se tira un cambio Que es bueno Y que parece que viene de strike también Batazo profundo por el jardín central Conecta Batazo hacia el jardín derecho Hacia adelante Viene Bonifacio El segundo base va hacia atrás Y más Está conectando Batazo altísimo Vamos por el lado derecho Gente para ponerse ready a entrar Está mucho mejor Y Águilas ahí pegado ¿Verdad? Conecta elevado al jardín El segundo a base Tras el swing Bárbaro Qué bien lució Terminó la entrada Dale un batazo de hit Da tu saludo con los medicamentos enéricos Línea azul Línea azul Tente lo auxiliar Here's the peto en la goma Una carrera para las águilas Dale un batazo de hit Da tu saludo con los medicamentos enéricos Línea azul Línea azul Producto con calidad certificada Calidad infaca Anota tú también Con El batazo por segunda Tranquilito El disparo a primera Que no esté cargado El segunda base Se giró Y tiró I can't believe it Cayó el segundo de la entrada Oh fácil Cómo fácil y rápido es tener eso Dos strikes Dos out Parte de la Quítese del medio Porque ahí viene Ahí viene Here's the peto Bombada Qué peto Una mujer equisita La rama femenina Here's the peto Ay no Votó la bola Cuidadito En el octavo episodio Here's the peto El batazo por short Tranquilo Aprecio